Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a un nuevo vídeo de micro consejos Que sepáis que se avecinan muchos pequeños micro consejos porque Se me ocurren pequeñas cositas que creo que os pueden marcar bastante la diferencia en vuestras partidas Para ayudaros a subir elo Y este viene a ser uno de ellos, viene a ser una nueva ruta, el nuevo ganqueo infalible De la nueva jungla que hay en esta preseason Viene a ser básicamente, esto antes no se podía hacer pero ahora Rion lo ha arreglado Que viene a ser básicamente hacerte el rojo y después los golems De esa forma consigues nivel 3 y te puedes ir a gankear bot sin que nadie se lo espere O si estás empezando en el lado rojo pues te puedes hacer lo mismo rojo golem Si te vas a gankear top al nivel 3 y nadie se lo espera porque es demasiado pronto para un gankeo Mira ahora lo vais a ver Esto encima lo bueno que tiene es el factor sorpresa De aquí a una semana, dos semanas, tres semanas todo el mundo sabrá esto Ahora mismo esto lo sabe la gente que ha visto este vídeo y cuatro gatos contados más Así que aprovechadlo amigos, aprovechadlo y subir elo gracias a esto Mirad, antes tú la única forma que tenías de subir al nivel 3 con dos campamentos Era, te hacías el, los golems primero y después el rojo Porque tengo entendido que el primer campamento te da una extra experiencia ¿Qué pasa? Que ahora No voy a gastar la W, bueno se va ¿Qué pasa? Que ahora si tú te haces O sea, antes la única forma de pillar el nivel 3 era hacerte golems y después rojo Porque lo he dicho, porque los golems te dan, o sea el primer campamento te da más experiencia Pero ahora lo han arreglado y te da, bueno no sé si te da más o menos Pero la cuestión es que puedes conseguir el nivel 3 haciendo esta ruta Y eso es genial por lo que os digo porque nadie se va a esperar este gankeo O sea, es imposible Es imposible que se lo esperen tío Tú vas a coger esto, haces pum, pum, pum Vale, quizás se van a junglear relativamente rápido Pero también tenéis que tener en cuenta Que yo aquí no he tenido pull de nadie O sea, que en verdad podríais estar más Así que podéis estar al minuto 2.30 o 2.40 Dependiendo quizá del campeón En top gankeando por detrás Al nivel 3 o en bot gankeando Por detrás al nivel 3, vienes aquí y le haces al pavo Burrum y lo revientas tío Y esto, lo digo, sé que es una pequeña tontería Pero se va a ayudar muchísimo a subir elo Así que nada, esto es todo por el vídeo Muchísimas gracias por haberlo visto Espero que lo utilicéis en solokewes Que lo aprovechéis en solokew o en normales o en lo que sea Y que sepáis que eso, que dadle a like si queréis más micro consejos Porque tengo un montón de ideas pequeñitas Como estos vídeos de 2-3 minutos Que os van a ayudar muchísimo Pero muchísimo a subir elo Y a mejorar como jugadores Porque el LOL, o sea, el LOL no La vida se marca con los pequeños detalles ¿No? Pues estos micro consejos son esos pequeños detalles Que te marcan la diferencia Este pequeño detalle hace que tú te lleves el primer kill de la partida A partir de ahí puedas empezar a hacer un poquito el snowball Y ayuda un montón, tío Ay, qué mal Adiós, amigos A cuidarse y a subir elo Y a darle like si queréis más micro consejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!